Gracias a CIES, en este y otros sectores del Gran Santo Domingo, la ola de atracos y robos mantiene el grito a sus residentes y comerciantes obligándolos a tomar medidas. De acuerdo con residentes de este sector, los robos a mano armada de celulares y carteras ocurren a cualquier hora del día. Hacen como dos días y atracan a una mujer ahí, quitan un celular. Los delincuentes andan acabando por aquí. Asimismo, en sectores como Gualey, los pequeños comerciantes se vieron obligados a cambiar sus horarios de servicios para evitar ser víctimas de los actos delictivos de antisociales dedicados al robo, ya que según ellos y motoconchistas de la zona, el patrullaje es casi nulo. Los agentes no adquieren a sus llamados cuando son víctimas de la delincuencia en la barriada. No cerramos a las nueve de la noche. Anteriormente cerrábamos a las diez y pico a la hora que fuera, pero a las nueve ya tenemos la puerta abajo. Yo he visto muchas personas que han atracado con cuchillos, salen a atracarlos ahí y los policías no hacen nada. Yo le he dicho a los mismos uniformados, digo, mira, ahí están atracando a la gente. Yo me hice hacer la vista gorda, como que yo no le dije nada, se hacen hasta los chivos locos. En sectores como Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, los comerciantes, además de colocar cámaras en sus negocios, cierran también más temprano sus puertas para evitar atracos y algunos incluso han colocado cerradura electrónica. Hemos tenido intentos, pero gracias a Dios nos han librado de ese intento. Es que han frenado y cuando ven la ciudad, más o menos la vivencia que uno ha tenido, ellos se van. En tanto que en sectores como el 2 de enero, en Sabana Perdida, comerciantes se han visto obligados a colocar hierros en sus negocios, ya que en varias ocasiones desaprensivos les han robado los productos que les pidieron como si fueran a comprarlos. El llamado a las autoridades para que pongan mano dura la delincuencia es unísono entre los residentes de la capital, quienes aseguraron temer perder su vida durante un asalto. Por el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios.